¿Cómo sería si nunca te pudieran despedir? ¿Cómo sería si nunca te pudiesen jubilar antes de tiempo? ¿Cómo sería si controlaras cuánto dinero ganas esta semana? Hola, bienvenidos. En los próximos minutos te voy a presentar un concepto de negocios que te traerá seguridad financiera en estos tiempos de incertidumbre económica. Hay una alternativa en lugar de sólo tratar de mantenerte a flote. Te pido que escuches con atención los próximos minutos. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida para mejorarla. No es un secreto que la mayoría de la gente se preocupa por su apariencia y que están consumiendo productos anti-envejecimiento a un ritmo increíble. Hombres y mujeres de todas las edades, comenzando desde los 20, se regalan visitas al spa, se hacen cirugías plásticas y tienen consultas dermatológicas y estéticas, tan rutinariamente que lo toman como si fuera darse un corte de cabello. La gente hoy en día está gastando más y más dinero en cantidades de cosas para verse y sentirse jóvenes. ¿Qué tal si pudiéramos ofrecerte una mejor solución? ¿Y si pudiéramos detener el envejecimiento desde la raíz? Te estamos presentando un descubrimiento y una solución patentada innovadora, que está cambiando la forma como vemos el antienvejecimiento. En un avance científico, New Skin ha descubierto una fuente de envejecimiento desconocida anteriormente. Solo New Skin tiene una exclusiva tecnología en trámites de ser patentada llamada H-Lock. Esta tecnología contiene una mezcla de ingredientes diseñados específicamente para atacar el origen interno del envejecimiento, ayudándole a controlar el destino genético de su piel. Nuestra historia comienza hace casi una década con una llamada telefónica entre dos científicos, el Dr. James Murray, de la Universidad de Purdue, y el Dr. Joseph Chang, de New Skin. James y Dorothy Murray habían estado intensamente involucrados en la investigación continua de la cura contra el cáncer. Más específicamente sus estudios se enfocaban alrededor del rol del té verde y la actividad anticancerígena. Estaban buscando un producto de té verde normalizado de extrema alta calidad, y New Skin les cumplió sus expectativas. Este fue el comienzo de una amistad y una colaboración profesional. Aproximadamente hace cinco años durante una conversación con el Dr. Chang, el Dr. Murray mencionó el descubrimiento de una enzima no encontrada en los jóvenes, pero extrañamente encontrada en células que a medida que una persona envejece incrementan en cantidad. Investigaciones más profundas encontraron que esta misteriosa enzima llamada ARNOX es una fuente del envejecimiento. Con el increíble descubrimiento de esta fuente de envejecimiento interna, el Dr. Chang se preguntaba si podrían efectivamente desacelerar el proceso de envejecimiento. El Dr. Chang y su equipo se pusieron a trabajar y desarrollaron una tecnología llamada H-Lock. Parecía ser la solución para detener esta fuente interna de envejecimiento, pero los científicos de New Skin necesitaban comprobar esa teoría. La Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford fue invitada a conducir estudios clínicos. Al final de estos estudios los resultados fueron los siguientes. El nivel de actividad de la enzima ARNOX en la piel de una persona fue monitoreada por un periodo de 48 horas. Puedes ver cómo sube y cómo baja. Eso es esencialmente la enzima ARNOX envejeciendo tu piel desde adentro. Después ellos aplicaron H-Lock. Lo que ocurrió después fue increíble. Los niveles de actividad del ARNOX muestran que H-Lock ha eliminado completamente la actividad, básicamente deteniendo los pasos del envejecimiento. Piénsalo. New Skin ha descubierto una forma de detener el envejecimiento desde su origen. ¿Qué tal si tú pudieras detener el envejecimiento de tu piel desde su origen? ¿Qué valor tendría para ti, para otros? Lo más emocionante es que puedes ser de los primeros en probar y hacer llegar a otros esta tecnología tan revolucionaria. Estos gels faciales como H-Lock fueron diseñados para usarlos con otros productos de New Skin, el exclusivo y patentado Galvanic Spa de New Skin. El Galvanic Spa System 2 de New Skin te permite tener resultados en la privacidad de casa y en un periodo de tiempo más corto. El Galvanic Spa, junto con los gels faciales de H-Lock, tiene el poder de alisar las líneas de expresión y arrugas. Le dan a tu piel una sensación y apariencia más joven. Los beneficios del spa no terminan con el rostro. El Galvanic Spa viene con adaptadores adicionales que pueden ser utilizados en el cuerpo para disminuir la apariencia de la celulitis y otro para revitalizar el cuero cabelludo y el cabello. Personas de todas las edades pueden ver resultados. Pero los beneficios de la tecnología de New Skin no terminan ahí. New Skin tiene una larga lista de productos únicos que entregan resultados increíbles. Productos consumibles que son reordenados y enviados directamente a consumidores, mes tras mes, año tras año. Personas con la mentalidad empresarial entienden que esta es la llave para tener un negocio estable y duradero. Ya hemos hablado de la tecnología H-Lock que está diseñada para prevenir el envejecimiento. Ahora vamos a hablar de un producto diseñado para restaurar las señales de envejecimiento que ya existen. Después de 17 años de investigaciones y más de 20 millones de dólares invertidos, New Skin presentó True Face Essence Ultra. Puede que sea difícil de creer pero estas pequeñas perlas azules contienen el poder para devolver los niveles de elastina de tu piel a los de una persona de 19 a 24 años en 60 días. Estos increíbles resultados se obtienen a través de un ingrediente llamado ethosin, y solo New Skin tiene los derechos sobre él en nuestra industria. Por supuesto, ¿recuerdas el té verde de grado clínico del que hablamos anteriormente? Puedes encontrar este producto junto con Coquitain y un complejo antioxidante en las cápsulas de True Face Essence Ultra. Diana de 52 años participó en un estudio clínico de New Skin durante 90 días. Durante estos 90 días Diana utilizó el Galvanic Spa con los Hells H-Lock dos veces a la semana y las cápsulas True Face Essence Ultra por la mañana y la noche, solo en el lado derecho de su cara. Observe esta foto. Las diferencias son visibles. Desde el punto de vista científico de la doctora Helen Nax de New Skin, ella dice que la piel de Diana sufrió una transformación llamada remodelación. Para poder entender esto, mejor piensa en un puente con todos los pilares que lo soportan colapsados. El régimen de New Skin estimuló su piel para comenzar a producir elastina y colágeno una vez más. Esto hizo que la estructura que soporta su piel volviera. Diana dice que el lado derecho de su piel le recuerda a cómo lucía cuando tenía 30 años. Posicionamiento en un mercado con productos innovadores es lo que abre puertas y atrae ganancias. Hoy tienes la oportunidad de participar en una industria de rápido crecimiento como la del antienvejecimiento, con tres productos revolucionarios. Esta combinación de productos únicos, sin duda alguna, es la mejor solución contra el envejecimiento disponible hoy en día. Pero no aceptes sólo mi palabra. Los tres productos han sido reconocidos por numerosos medios de comunicación. Con el reciente lanzamiento de H-Lock, su popularidad entre hombres, mujeres y celebridades de todas las edades es sólo el comienzo. No sólo son los productos los que determinan el éxito. Tu socio detrás de los productos es un componente clave. Con 1.25 billones de dólares en ganancias este año, New Skin Enterprises es una de las compañías de venta directa más grandes y más exitosas de toda la industria. El éxito de la compañía, con 25 años de trayectoria, está basada en un mercadeo y una estrategia de desarrollo de productos creativa, apoyada por un equipo gerencial talentoso y financieramente conservador. New Skin actualmente opera en más de 45 países, y es extremadamente estable con más de 600 millones en capital y millones de dólares en reservas. Aún más, constantemente ha mantenido una calificación de 5 a 1 por parte de John y Bradstreet, la cual es la clasificación financiera más alta que una compañía puede recibir. Organizaciones financieras como Forbes, Investors Business Daily y The Motley Fool han comentado y alabado a New Skin por su fuerza financiera e innovadora. New Skin Enterprises tiene el compromiso de pagar más dinero a sus distribuidores que cualquier otra compañía de venta directa. Hoy en día, New Skin ha pagado más de 5 billones en comisiones a través de los últimos 25 años, y en el 2008 pagaron casi 600 millones en comisiones alrededor del mundo. Actualmente, cada 90 minutos un distribuidor de New Skin nuevo gana sus primeros mil dólares. La pregunta es, ahora que New Skin crezca y se convierta en una compañía de 2 billones en ingresos, o una de 5 billones, o tal vez hasta una compañía de 10 billones de dólares, ¿qué cantidad de esas nuevas comisiones quieres reclamar para ti? El plan de compensación de New Skin está basado en el único secreto real de la riqueza, la duplicación. J. Paul Getty, el primer billonario en el mundo, dijo, «Prefiero tener 1% de los esfuerzos de 100 personas que el 100% de mis propios esfuerzos». La razón por la cual el plan de compensación ha creado más millonarios que cualquier otro en nuestra industria es porque nosotros combinamos el concepto de posicionamiento con productos que ofrecen resultados visibles, que crean emoción, únicos, y que la gente ordena una y otra vez, mes tras mes y año tras año. El plan de compensación de New Skin te recompensa basado en el volumen de ventas creado por ti y tu grupo de distribuidores. Mientras más volumen de ventas tú y tu organización generen, más te pagan. Másicamente se te paga por productivamente mover productos a un consumidor final a través de tus propios esfuerzos y construyendo, entrenando y apoyando una organización de negocios que duplica lo que tú haces, haciéndote ganar por tus acciones. En los negocios como en la vida, el momento ideal es parte importante del éxito, y sin duda alguna este es el momento ideal. A través de diferentes momentos económicos el mercado del antienvejecimiento ha proveído una industria puesta a prueba por el tiempo y a prueba de recesión para empresarios. Hay señales muy claras de que este mercado continuará creciendo en el futuro. Los faciales de H-Lock son sólo el comienzo de lo que está por venir de New Skin. Este es el primer producto que usa la tecnología H-Lock. Muy pronto New Skin introducirá muchos más productos usando esta avanzada tecnología. La segunda generación de H-Lock es aún mucho más emocionante. A.R. Nox no sólo se encuentra en la piel, sino que también se ha descubierto en la sangre, en los órganos, básicamente en cada célula de tu cuerpo. Después de los 25 años de edad se vuelve más agresiva, envejeciéndote de adentro hacia afuera. New Skin es la única compañía que puede identificar e inhibir esta enzima envejecedora. La segunda generación de H-Lock será diseñada no sólo para la apariencia externa, sino también para el uso interno en nuestro cuerpo. Como distribuidor de New Skin hay cinco formas en que tú puedes ganar dinero. Ganancias por ventas a precio al por menor. Comisiones básicas. Comisiones ejecutivas. Comisiones breakaway y bono de participación de ganancias. Este generoso plan de compensación le permite a personas como tú escoger y definir tu propia vida, creando desde un pequeño ingreso adicional hasta el estilo de vida privilegiada que te da la libertad económica. ¿Dónde te ves y dónde te gustaría verte? Mientras New Skin es tu socio capital, proveyendo los productos y la estabilidad de una compañía requeridos para un éxito a largo plazo, no es tu único socio. Tendrás todo el apoyo y entrenamiento que necesites y que quieras. Tendrás un equipo de personas con ganas de trabajar contigo para ayudarte a adquirir tus objetivos y enseñarte la dirección hacia tus propios éxitos. A través de Global Partners Network encontrarás una página web de entrenamiento y recursos, tu página personalizada, materiales de mercadeo y llamadas en conferencias semanales. El sistema de éxito que aquí se encuentra ha sido creado y desarrollado por algunos de los líderes más exitosos de la industria. Entonces, ¿cómo sería si pudieras formar parte de la compañía ideal en el momento ideal? Y si pudieras comenzar a medio tiempo, aprender el negocio de la mano de expertos y ganar mucho dinero. La diferencia entre qué sería y la realidad es tomar acción. Contacta a la persona que te invitó y te podrá contestar tus preguntas y mostrarte cómo puedes empezar de una vez.